¿Qué es la segunda semana de trabajo? Bien, el grupo, bien, nos estamos conociendo, es la segunda semana de trabajo, así que bueno, muy contento porque bueno, se está trabajando bien y bueno, se está armando un lindo grupo que es lo más importante, ¿no? Y bueno, obviamente que cada uno va a pelear un puesto, es lo normal, ¿no? Pero yo como siempre digo y por ahí se dice, lo importante es el lupo, ¿no? ¿Cuáles fueron las sensaciones, Tegui, después del partido, de jugar contra River, y ganar el primer partido oficial de central en esta temporada? Sí, y sabíamos que era un partido que nosotros muchos no nos conocíamos, había algunas pautas nada más que nos dio Gustavo, pero bueno, se dio de esa forma, ¿no? De poder ganarle, pero bueno, para nosotros significó, no es nada importante sino de saber que bueno, arrancar una preta esporada por ahí y ganándole a River te da una sonrisa, ¿no? Pero bueno, hay que tener los pies sobre la tierra y saber que es un partido amistoso y nada más, y que lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es el sacrificio, la lucha, y yo creo que es el campeonato, el argentino A es así, así que bueno, estamos trabajando para eso y bueno, esperemos llegar bien, ¿no? Al principio del campeonato. Sí, el objetivo nuestro es la pretemporada, ¿no? Yo creo que el objetivo de todos nosotros es trabajar bien esta semana, y bueno, el domingo es un amistoso, ¿no? Sabemos que nadie lo quiere perder porque es un clásico, pero el objetivo nuestro es terminar bien la pretemporada, y después solo se va viviendo el equipo, y bueno, vendrá la primera fecha que va a ser lo más importante, ¿no? Por los puntos, así que yo creo que hay que mentalizarse en eso, ¿no? Hay que mentalizarse en el principio del campeonato, y bueno, después, bueno, los amistosos que vengan, obviamente que no vamos a salir relajados ni nada, es un clásico, pero yo creo que lo más importante es el principio del campeonato, ¿no? Bien, bien, la verdad que hay un grupo bárbaro, la verdad que los chicos que ya estaban nos han recibido a los nuevos muy bien, nosotros de a poquito nos vamos acoplando con el grupo, así que bueno, la verdad que hay un grupo bueno, así que esperemos esta hora terminar la pretemporada, hacer las cosas bien, y bueno, apuntar al 18 que es lo importante. Bueno, y pensando un poquito lo que se viene, ya el domingo tienen un clásico, nada más y nada menos que un juventud antoniana, después bueno, con gimnasio, ¿qué te genera vos en especial, digamos, enfrentar al clásico rival, no? El clásico que lincha fundamentalmente, y bueno, a ustedes le quieren ganar. Sí, es un partido, un partido lindo, siempre jugar un clásico es importante por lo que genera, por lo que siempre lo está esperando el hincha, pero bueno, nosotros tampoco, o sea, tenemos que saber que es un amistoso, que es un partido preparatorio, como lo fue el partido con River, obviamente vamos a apuntar a ganar, como lo hicimos el partido anterior, pero bueno, también como te dije antes, nosotros apuntamos al 18, y bueno, llegar bien, que ese es nuestro real torneo. Y después, bueno, volviendo un poquito a lo que fue el día sábado, ¿qué sensación tuviste cuando marcaste el gol? Y la segunda pregunta sería, ¿qué te pareció a la gente de Centrano? ¿pudiste ver, digamos, lo que fue una fiesta, lo que fue la cancha? Sí, bueno, la sensación, linda, la verdad que jugar contra River y hacer un gol no es cosa de todos los días, entonces, por más que sea un amistoso, la verdad que fue lindo y una linda sensación. Con respecto a la hinchada, la verdad que, no sé si me sorprendió, pero la verdad fue impactante. En el momento del gol, o sea, se escuchó un griterío terrible, y después yo cuando me toca salir desde el banco, pues ahí me puse a mirar, o sea, miraba el partido y miraba la hinchada que en todo momento, o sea, no dejó de cantar en ningún momento, así que la verdad, esperemos que sigan así, sabemos que es una hinchada que siempre lo hace, así que bueno, la verdad que ese apoyo para nosotros va a ser muy importante. ¡Gracias!